Buenas tardes queridos estudiantes, pasamos por momentos difíciles a causa de la contingencia por el COVID-19 y obviamente todos nos hemos visto afectados de una u otra manera. Actualmente hay más de 1.500 millones de personas adelantando sus estudios desde sus casas. Es una decisión que se ha tomado a nivel mundial debido a que la educación es un derecho y no se puede parar. Quiero informarles inicialmente que Indoamericana ha seguido realizando los pagos del personal administrativo, docente, de servicios generales, biblioteca, bienestar, talleres y en general a todos los colaboradores que pese a que no están asistiendo a la escuela sabemos que tenemos un compromiso moral y ético con ellos y debemos ser solidarios en los momentos difíciles. Hago esta aclaración porque muchas empresas han tomado la decisión de despedir al personal a causa de la pandemia que estamos viviendo, lo que sabemos genera un sinnúmero de complicaciones a nivel personal y a nivel familiar. Desde que fue decretada la situación de emergencia sanitaria en el país, en Indoamericana se han tomado decisiones rápidas y acertadas. Quiero iniciar haciendo una cronología de estas decisiones que hemos tomado. El 13 de marzo se suspendieron las clases. El 18 de marzo se cerró la escuela. Del 17 al 24 de marzo, 27 de marzo, dimos dos semanas de receso por emergencia sanitaria. El 17 de marzo recibimos un comunicado de la Aeronáutica Civil solicitando implementar clases virtuales. Desde el cierre del 18 de marzo en adelante decidimos hacer reuniones de consejo académico y directivo diariamente por un mes. El 24 de marzo enviamos el comunicado 12 en el cual hicimos un censo sobre conectividad y necesidades de acompañamiento por parte de bienestar institucional. El 24 de marzo enviamos el comunicado 13 buscando implementar medidas de prevención frente al COVID-19. El 25 de marzo recibimos la directiva 6 del Ministerio de Educación Nacional solicitando a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano implementar de inmediato una solución para continuar con la formación virtual. Este mismo día 25 de marzo hicimos la primera reunión de coordinadores y directores para establecer algunas condiciones que permitieran continuar con las clases. El 26 de marzo hicimos reunión general de docentes con asistencia de todos los profesores y la participación de coordinadores de programas, coordinadora de inglés, coordinadora de instrucción y control, director de TICS, vicerector, rector. El tema principal eran las medidas que debíamos tomar para la implementación de la virtualidad. El día 27 de marzo hicimos una reunión con los representantes de curso para informarles sobre las nuevas decisiones que debíamos tomar y solicitar su apoyo y en esta reunión asistieron 140 personas con una duración cercana a las 5 horas. El día 28 de marzo se envió un comunicado general desde rectoría explicando las medidas que se tomarán para hacer la primera semana de prueba tendiente a implementar el modelo e-learning sincrónico. Durante ese fin de semana se hace la adaptación de la plataforma, la matrícula de cada uno de los estudiantes, la asignación de clases a los profesores y la capacitación docente. La implementación de servidores más robustos y de mejorar la capacidad de transmisión de información y se toma la decisión de grabar todas las clases. El día domingo 29 hicimos reunión con los veedores de clase que son personas que van a estar entrando a cada una de las clases y se emite el comunicado 15 informando sobre el inicio de clases virtuales. El día 30 de marzo iniciamos con la semana de prueba, es decir, con la virtualidad, haciendo pruebas de conectividad, comunicación y lo más importante, haciendo verificación del nivel de asistencia de los estudiantes y los docentes a las clases sincrónicas. Ese mismo 30 de marzo dimos inicio a la formación recurrente para tripulantes de cabina de Viva Colombia, es decir, que el personal especializado que ya trabaja en Aerolíneas también inició formación virtual. El primero de abril se hace reunión con los inspectores de agrocivil, tanto de operaciones como de mantenimiento, para informarles sobre las decisiones que hemos tomado, dar un reporte de cómo ha iniciado el proceso de implementación de las clases virtuales y solicitar su aprobación para la continuidad de este tipo de formación en la escuela. El 2 de abril se hace reunión con el Departamento de Sistemas con el fin de verificar el proceso de almacenamiento de las clases grabadas. El 3 de abril hicimos reunión de coordinadores y directores para evaluar todo el desarrollo de las clases. Terminamos con esto la semana de prueba. El 6 de abril, ya en Semana Santa, hacemos reunión con auditores y Departamento de Sistemas. El 7 de abril se hace un consejo académico específicamente para proyectar tiempos y modificar el calendario académico, acoplándolo a las nuevas decisiones para terminar el semestre. El 8 de abril en la mañana hicimos reunión general de docentes. En la tarde de ese mismo 8 de abril hicimos capacitación a docentes haciendo énfasis en las debilidades evidenciadas en la semana de prueba. Desde el 9 de abril hasta el 12 de abril se realizan capacitaciones a docentes, cuyo tema principal es la evaluación y realización de parciales en línea. Ese 9 de abril también emitimos el comunicado sobre las decisiones tomadas a partir de la ampliación del aislamiento preventivo. Quise hacer esta cronología para evidenciarles que hemos realizado un trabajo intenso, que nos hemos reunido todos los días y que las decisiones tomadas en la institución han sido siempre colegiadas. Es decir, nos hemos reunido previamente y han sido pensadas en favorecer los intereses de los estudiantes. Algo muy alentador es que pudimos corroborar que el nivel de asistencia de las clases durante la primera semana de prueba fue del 93%, lo que nos indicó que muy pocos estudiantes tenían problemas reales de conectividad y que podíamos continuar con el sitio formativo que estábamos llevando. A raíz de la nueva medida de aislamiento hasta el 27 de abril y teniendo en cuenta la directiva ministerial número 6 que dice que las instituciones educativas tendrán que editar clases virtuales hasta el 30 de mayo, realizamos un comunicado con algunas determinaciones. La primera, dar continuidad a las clases virtuales desde el día lunes 13 de abril en modalidad y learning sincrónico como lo veníamos haciendo manteniendo el mismo horario de las clases presenciales. La segunda, pensando en no perjudicar a los estudiantes que tienen inconvenientes con la conexión en las clases sincrónicas realizadas durante esa primera semana de prueba del 30 de marzo a 4 de abril, decidimos no tener en cuenta las fallas de esa semana, es decir que no vamos a correr inasistencia de la semana de prueba. La tercera, decidimos que los estudiantes que tenían problemas de conexión podían solucionarlos durante la semana santa y de poderlo hacer tendrían la posibilidad de acceder y visualizar las clases dictadas en la semana de prueba, ya que éstas fueron grabadas y este procedimiento sería válido para adelantarse y dar continuidad a su semestre académico. Sabemos de antemano por el censo que realizamos que a muchos estudiantes que presentaban este tipo de complicaciones se les dificultaría solucionarlas porque no cuentan con conexión o porque están fuera de la ciudad, así que nos hemos encargado de llamarlos uno a uno para hablar directamente con ellos y ofrecerles soluciones, debido a que no tienen una forma de continuar con su proceso académico y la institución les va a brindar todo el apoyo que ellos requieran. La cuarta decisión, a partir del 13 de abril los instructores llamarán a lista y colocarán fallas a las personas que no estén en la clase sincrónica. Sin embargo, esas fallas pueden ser retiradas si el estudiante entra a la plataforma Classroom, visualiza la clase grabada, realiza las actividades correspondientes y deja un mensaje en el tablón indicando el cumplimiento de esas actividades. Quinta decisión, la asistencia a clase sincrónica será valorada con una nota por parte del docente. Esto lo hacemos con el fin de que los estudiantes participen activamente de cada una de sus clases, en el horario en el cual tenían su clase presencial. También les quiero informar que estamos trabajando en la implementación para este fin de semana de una página en donde podrán acceder al bienestar institucional. Allí se presentarán actividades que pueden realizar diariamente, como visitas a museos, conciertos, bibliotecas, audiolibros. Tendrán posibilidad de acceder a clases de zumba, realizar ejercicios en línea, pausas activas. Pueden ver videos de vitrinas aeronáuticas anteriores, bailes de estudiantes, grupo de técnica vocal. Pueden hacer actividades de formación cultural y deportiva. Pueden realizar clases virtuales y revisarlas realizadas por instructores de Indoamericana previo a este proceso y tienen acceso a las fotos de la escuela. Van a tener adicionalmente un horario especial semanal para atención de coordinadores, otro para atención psicológica, entre otras cosas que vamos a implementar dentro de esa página de bienestar institucional. En cuanto al tema académico, actualmente estamos en la semana 8 de clase y los parciales del segundo corte se realizarán en la semana 10, por lo cual se está capacitando a los profesores desde antes de Semana Santa sobre cómo realizar esas evaluaciones virtuales y serán implementados los exámenes online en los próximos parciales correspondientes al segundo corte. Quiero hacerles un llamado, muchachos, a sacar provecho de la nueva metodología. Debido a que la formación online o virtual está avalada por la aviación civil, la aeronáutica y la OASI, los cursos que se dictan para aeronaves, por ejemplo, Airbus 320, 330, 380, Boeing 737, 767, 787, entre otros, tanto para técnicos como para tripulantes de cabina se hacen con un software llamado CVT, que traduce Computer Basic Training. Por ejemplo, Indoamericana dicta el curso básico y recurrente para las personas que trabajan en el avión Airbus 320 y obviamente no tenemos un avión a nuestra disposición, pero sí tenemos el software del fabricante que permite simular la aeronave. Conociendo esto, estamos creando en la página virtual que les hablaba anteriormente, unos links a estos CVT para tener acceso a cada una de las lecciones diseñadas para aportar en la formación práctica. Las aerolíneas nacionales e internacionales también utilizan la formación virtual para hacer los cursos recurrentes de todo su personal, tanto técnicos, despachadores como tripulantes de cabina. Así que es el momento para que vean en este proceso que estamos realizando una oportunidad y que adquieran o mejoren sus competencias tecnológicas. Les pido mucha paciencia principalmente a los estudiantes de último semestre, tanto a los del programa tripulante de cabina, despacho, técnicos, que sabemos presentan dificultad para realizar las clases prácticas. Somos conscientes de que se requieren adquirir habilidades y destrezas de forma presencial. Por lo cual esperamos hacer unas sesiones netamente prácticas durante los meses de junio y julio o tan pronto como sea levantada la medida de aislamiento. Para dar respuestas a todos los estudiantes y los interrogantes que tienen estos muchachos de último semestre y para informarles de algunas medidas que ya tenemos listas para mitigar esos problemas, el día de ayer nos reunimos con los estudiantes de quinto semestre de los programas técnicos y programaremos para el próximo lunes y martes reuniones con los representantes de último semestre de todos los programas. Nuestra decisión es continuar con las clases como lo solicitan las autoridades y no podemos permitir que la educación se detenga porque es un derecho fundamental que ustedes tienen. Sin embargo, y pese a que hemos hecho todo lo posible por ayudarlos, por implementar un sistema de calidad, por capacitar a los profesores, por generar actividades adicionales, existen algunos muchachos que por diversos motivos no se han podido acoplar a la metodología y tienen la idea de hacer un aplazamiento de semestre. Quiero recalcar que estas condiciones de estos muchachos son diferentes a los de los estudiantes que no tienen acceso a internet o conectividad o quienes están fuera de la ciudad, quienes ya han sido identificados por el censo realizado y los hemos contactado uno a uno para buscar alternativas de solución a su problemática. Para los estudiantes que no se han podido acoplar a esta modalidad sincrónica o no les gusta, quiero informarles que no vamos a estudiar ningún aplazamiento grupal. Es más, no podemos hacer aplazamientos porque el manual de convivencia solo permite aplazar el semestre al inicio o en casos como enfermedad, accidente, presentarse al servicio militar, entre otros. Por lo cual, no es posible aplazar el semestre porque iríamos en contra del manual de convivencia. Sin embargo, obviamente tampoco queremos tener personas inconformes o que no quieran seguir con su proceso de aprendizaje. Para estas personas que deseen interrumpir en este momento su proceso académico formativo, tendrán que hacer una solicitud individual, repito, no grupal, pues cada persona tiene unas condiciones diferentes propias y para estos casos hemos implementado una figura para apoyarlos por causa de la contingencia que estamos viviendo. Como les decía anteriormente, en estos momentos estamos haciendo la semana 8 del semestre, lo que quiere decir que ya pasamos la mitad del semestre académico. Para las personas que deseen hacer esa solicitud de interrumpir voluntariamente las actividades académicas que se vienen realizando, deben hacer una carta dirigida al consejo académico y enviarla al correo del PAE, explicando las condiciones por las cuales decide no continuar con su semestre ni con sus clases. Tiene que ser explícito para ser estudiada y colocar en el asunto la palabra suspensión voluntaria de clases. Si son menores de edad, debe venir firmada esa carta por usted y también por sus padres o el acudiente. Esas cartas serán recibidas del 16 al 22 de abril. Cada carta será estudiada en el consejo académico y al ser aprobada, el estudiante podrá suspender sus actividades académicas en la semana 8 del semestre. Es decir, que el próximo semestre retomaría sus clases en la semana 9, puesto que ya cursó 8 semanas de clase. En este caso, se mantendrán las notas y las fallas que lleven hasta el día de hoy. Obviamente, tenemos que mantener el mismo proceso que llevábamos en el semestre. Teniendo en cuenta que usted ya cursó medio semestre, lo que la institución aprobaría es un receso para que usted continúe sus estudios a partir de la semana en la cual usted está suspendiendo sus estudios voluntariamente. Esto quiere decir que si yo estoy en primer semestre y deseo hacer suspensión de mis actividades académicas, volveré, si todo marcha normalmente para el próximo semestre, en el mes de octubre, momento en el cual se estará cursando la semana novena, la semana número 9, a terminar los estudios correspondientes al primer semestre, uniéndose a un curso con estudiantes que en ese momento están en primer semestre y los otros irán en el siguiente nivel. Los estudiantes que deseen voluntariamente suspender el semestre, al retornar sus estudios, que es mínimo en el mes de octubre, pues dependemos obviamente de cómo se desarrolle el tema de la pandemia, podría ser un poco más adelante, noviembre, diciembre, no sabemos bien, no deben pagar matrícula del próximo semestre, pues lo que ustedes hicieron fue interrumpir su semestre y se continuará en seis meses o más, pero sí deben asumir unos costos académicos que son aproximadamente el 10% del valor total de la matrícula, lo que usted paga por el semestre, debido a que esos costos ya se causaron, ya se pagaron y no nos los van a devolver. Entre ellos está la plataforma de inglés, la cual ya fue pagada y asignada a los estudiantes, documentación, carnet estudiantil, papelería, seguro estudiantil, todo eso ya se pagó y se debe renovar el próximo semestre haciendo un nuevo pago. Espero muchachos esta información haya quedado clara, como siempre estamos haciendo lo posible por mantener nuestros altos estándares de calidad. Ustedes son el reflejo de lo que somos nosotros. Nos interesa que salgan muy bien preparados, así que no se preocupen, que no bajaremos la guardia, seguiremos trabajando y mejorando nuestros indicadores de calidad. Y yo sé que juntos podemos superar este problema. La unión hace la fuerza y más aún cuando pensamos con sentido de familia, como lo hacemos siempre en esta gran familia indioamericana. Muchachos, que Dios los bendiga, que bendiga a sus familias, por favor cuídese, esperamos verlos pronto en su alma mater. Mil gracias y quedamos atentos a solucionar todos sus problemas o inquietudes cuando hagamos las reuniones de representantes. Un abrazo a cada uno de ustedes.